¡Suscríbete! Muy interesante por delante Dos equipos que se la juegan todo A 90 minutos La tensión es máxima en el estadio Bittencourt Defiende bien para recuperarla Ahí está el arquero para llevar tranquilidad Dennis Ecker Buena intercepción Abre la cancha Ahí pasa la pelota Escapado a toda velocidad Subieron, entró encima, directo gol Y han conseguido alejar El peligro era buena Otra vez la bocha cambia de dueño ¡Suprac! ¡Buen trabajo de la defensa! Maneja la pelota y se acerca al arco rival Lo quieren ganar Están buscando el pase perfecto Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Hace bien la defensa Frustrando el ataque Leonardo Bittencourt Fabulosa entrada Acabamos de ver Se les ha ido la posesión No pasa nada el que se acerca al arco rival No pasa nada con esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!